Hola, hablo tan bajito porque esto es un intento de vídeo ASMR, como podéis ver en el título. No estoy acostumbrada a hablar así, pero Dani Lozano me pidió un vídeo de ASMR y vamos a ver qué sabe de esto. Pues a ver, yo para hacer un vídeo ASMR he pensado que lo mejor es hablar como si alguien estuviera durmiendo o estás en un sitio que tienes que estar en silencio. Lo que pasa es que como estoy grabando de día en el piso, para que haya luz y así, pues se pueden oír coches, ruidos de vecinos, cosas que normalmente en un vídeo ASMR no tendrían que estar. Pero aún no tengo un micro de estos grandes para poder grabar en condiciones. Había pensado grabar con el móvil, pero digo, van a ser dos audios diferentes, no sé cómo se va a oír. Y como la cámara tiene un buen audio, pues eso. Ya os pondré en la cajita de información que este vídeo lo tenéis que oír con auriculares, con audífonos, con cascos. Como veis, me cambia mucho la voz si hablo de esta manera. No estoy forzándola ni nada, solamente es mi voz bajándole el volumen. Me huele un poquito aquí en las puertas locales, pero no pasa nada. Porque soy una persona que habla fuerte y hablar flojo, pues no es complicado para mí. Pero bueno, dicen que estos vídeos relajan, que ayudan a dormir. Si yo dormís, pues no pasa nada, que quede reproduciendo y me encuentran la visita igual. Y si después salen más vídeos míos, pues mejor. Bueno, es un intento de ASMR y no voy a hacer más, porque me cuesta hablar de esta manera. Y me tendré que hacer entrenamiento para continuar haciendo esto. Parezco a Maya de OT cuando habla, porque cuando canta no, porque tiene un voz arroz. Pero si continúo, me va a salir mi voz alta y no quiero. Y va a salir una cosa muy rara. Así que me despido de vosotros, gran poderoso. Adiós.